Aquí reportando muerte de los lobos marinos. Aquí tenemos dos, tres, cuatro más allá, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quince en este momento muertos. Y sigue sumando, ahí hay otro, dieciséis, dieciséis lobos muertos, señores. La autoridad marítima o la autoridad sanitaria, por favor que vengan para ver estos pobres animales. A veces la gente dice, oh, son los tribulantes, los de Corpesca. No, señores, esto es serio. Los animales se están muriendo. Diecis. ¿Por lo que hizo la autoridad? La fiebre avial. Aquí estamos pasando por otro animalito. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí hay tres más. Cuatro. Chau. Chau.